Hoy en Experiencias Lanix tenemos un emprendedor del mundo de la moda que encontró en la personalización la clave de sus diseños. Con ustedes, Sergio Pizarro. Experiencias Lanix, hoy con Sergio Pizarro, acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición más de Experiencias Lanix y aunque Cami ya me adelantó al invitado, yo quería hacer la emoción, pues bueno, pues estamos con Sergio Pizarro. Con Sergio Pizarro trabaja en el tema de lo que nosotros en México conocemos como los trajes, pero trabaja principalmente en todo lo que tiene que ver moda de novios y de novias. Y yo voy a dejar a Sergio, bienvenido Sergio. Muchas gracias Manuel. Para que nos platiques un poquito de qué es lo que haces y cuál es la historia, cómo empezaste. Ok, cómo empecé, perfecto, gracias. Bueno, soy Sergio Pizarro, un administrador de empresas que empezó hace 17 años con esta historia de los trajes, pero sin saber a dónde iba desde el punto de vista de llegar al punto de los novios como tal. La idea es que siempre me impactó la moda, me gustó. Yo era, digamos, esa persona que estaba en el colegio, en la universidad y le gustaba como combinar prendas, como vestirse bien. Y ahí empezó como mi gusto por la moda y al estudiar administración de empresas dije, voy a crear empresas. Porque lo lindo de ser una administración de empresas es crear empresas. ¿Y qué estudiaste? Administración de empresas. Administración de empresas. Exacto. Lo del diseño se fue haciendo ya con cursos, con cosas y con la experiencia, digamos, empírica de lo que es el sector como tal. Ahí lo fui como acentuando un poquito más. Por cuestiones de la vida, llegué donde un amigo que aquí en Colombia trabajaba con la cuestión de alquilar de smoking. Los trajes, porque aquí en Colombia se tenía la costumbre de que si tú ibas a una boda, alquilabas tu smoking o tu oxido y te ibas. Este amigo, muy querido y todo, me dijo, oye, Sergio, vámonos de rumba, llega a mi almacén, a un almacén donde estoy trabajando y acompáñame mientras salgo. Entonces, llegué a ese almacén y mientras él estaba ahí trabajando, yo lo vi que se embolató mucho con muchos clientes y todo el día, oye, ven, ¿en qué te ayudo? Yo ya tenía una experiencia desde muy joven, trabajando part-time en sitios de jeans, en sitios de camisas, a los 15, 16 años trabajaba en eso. Entonces, yo me ubico en tallas, en medidas, pues ven, te ayudo. Y te regreso tantito a lo de los 15 años, ¿cuál fue la primera experiencia que tuviste de trabajo que tenga que ver con el tema de ropa? Menor de edad, de ropa, sí, menor de edad. Mi papá tuvo muchos amigos en Bucaramanga, yo soy de la ciudad de Bucaramanga, aquí en Colombia, que eran en ese momento empresarios y tenían sus marcas de diferentes tipos de compañías. Y había una marca muy especial que se llamaba en esa época Le Clique, que era de jeans, y yo quería como trabajar, yo era menor de edad a los 15 años, entonces, como que el tema es, quiero trabajar, pero tú no puedes porque eres menor de edad. Entonces, un amigo y mi papá dijo, no, mire el pelado vaya aquí, a que haga algo. Y esa fue mi primera experiencia, vendiendo jeans a mis 15 años, 15, 16 años más o menos. Cuando empiezas trabajando con jeans, empiezas detrás de la caja, empiezas atendiendo al cliente. A mí siempre me ha gustado esto, siempre me ha gustado es el tema de hablar con un cliente, de compartir una experiencia con un cliente, de hacer la venta, lo que pocos a veces tienen como, no me gustan las ventas, quieren trabajar en X cosa, pero no quiero ser vendedor, eso lo tengo yo. Yo vengo de una familia de vendedores de seguros, mis papás fueron vendedores de seguros toda su vida, y yo nací en ese tema de cómo llegarle a un cliente y cómo vender. Entonces, me hice, en toda esa trayectoria fue vendiendo. Entonces, comencé con los jeans, ahí me volví el mejor vendedor de esa temporada en ese almacén, que hasta el viejo boba le dijo, no, déjenme a Sergio para todas las temporadas, y seguí. Después de eso, tuve una experiencia en Nueva York, viví dos años en Nueva York, y estando en la Universidad de Colombia en Nueva York, donde hice unos cursos, de hecho, de toda la parte de la inspiración de la moda, yo aparecí en esa época, semestres de la universidad, sentado, y yo recuerdo tanto esa, la primera película, Spiderman, que fue donde filmaron en la Universidad de Colombia, esa, donde lo pica la arañita, ahí mismo sentado en esas escaleras, yo veía, la gente, multiculturalmente, cómo pasaba con diferentes pintas, dije, no, yo quiero tener algo de ropa. Ok. En ese momento no eran los jeans, no era la camisa, no era el chaleco, pero algo, no sé, pero algo de ropa. Regreso a Colombia, y ahí viene otra vez el tema, el enlace de mi amigo. Y tuviste en Nueva York la oportunidad de, no sé, de conocer algo que tenga que ver con presentaciones de moda, con... Sí, claro, digamos que en Nueva York, todos lo sabemos, la capital del mundo, la quinta avenida, la Pisa Avenida, tú estás en la quinta avenida y tú entiendes el concepto de lo que es todos estos grandes artistas y personas que pagan exorbitantes sumas de dinero por una chaqueta o por un pantalón. Cuando estaba por la Pisa Avenida, precisamente ahí donde entendí, yo algún día, y mi sueño es, hay una marca muy famosa que se llama Prada, que tiene una boutique muy linda en Las Vegas, y es Prada, y mi sueño es llegar a ese concepto que mi nombre es Sergio Pizarro Grande y con puertas muy altas entre las personas y vean la experiencia de lo que hace Sergio Pizarro como marca en un vestido, en este caso, de novio, ¿no? Es la parte que me especializo. Ya, bueno, entonces, ¿regresas a Colombia? Regreso a Colombia, y ahí es donde llego, a donde este amigo que les estaba contando de los smoking. Este amigo quedó todo cuando le vendí, ni siquiera lo alquilé, vendí smoking. Entonces el tema es, ¿cómo vendí el smoking? Porque entendí qué era un smoking y entendí por qué la gente necesitaba un smoking. Y ahí fue cuando me empecé a enamorar y empecé a sentir la pasión por ese tipo de línea, de la etiqueta negra, de todo lo que tiene que ver con las bodas, pero para hombres en ese caso, o sea, todo lo que son los trajes para hombres. Y como vendedor lo digo hoy, como emprendedor y como empresario, en las ventas lo que hay que hacer con un cliente es entender al cliente, crear la necesidad del cliente, qué necesita el cliente, empezar a interactuar, y mi tip para vender con un cliente es lo que estamos haciendo hoy, es conocernos, hablar, compartir experiencias, y desde ese punto de vista conozco al cliente y yo ya sé qué tipo de traje o qué tipo necesita para poderle hacer un traje. Yo creo que la última vez que fui a una boda fue hace más de unos 3 o 4 años, y sí, soy de los que rentan. ¿Tú eres de los que rentan? Y de hecho, en mi empresa hay una línea que es Renta Premium, de hecho, que es para gente como tú, que está, digamos, en otros países viajando y todo, y lo puede conseguir en línea, y yo le tengo listo el smoking para cuando llegue. Ahora mismo, en Cerro Pizarro Boutique, en Cartagena, tenemos una línea de Renta Premium, donde precisamente ahora entregamos la siguiente semana, uno es smoking para gente que viene de Budapest y Hungría, donde nos contactaron por internet, y ya les tenemos listo su traje en renta para ir a una boda en Cartagena. Es una línea que todavía se mantiene. Que de hecho acabas de abrir en Cartagena, ¿no? Acabamos de abrir en Cartagena, llevamos seis mesesitos. ¿Seis meses? Seis meses, pero muy bien, muy bien. Como todo, inicio y abrir una plaza nueva y más aquí en Colombia es un poco complejo, pero muy bien. No, felicidades por eso, pero bueno, estábamos apenas en donde apenas estabas arrancando. Ok, sí. Entonces, a partir de ahí dices, ok, esto es lo mío. Exacto. Me conecté, digamoslo así. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Este amigo me dice, Sergio, ¿por qué no colocamos un almacén en Bucaramanga? Ok. De renta de smoking, de todo eso. Lo colocamos y no fue súper bien. También que se fue manejando todo hacia Bogotá también. O sea, me refiero, los productos empezaron, la gente de Bucaramanga empezó a recorrer en otra almacén, que también en Bogotá se empezó, donde él trabajaba, a manejarse mejores ventas en Bogotá. Y me dice, Sergio, ya no fui a vivir en Bucaramanga, ¿por qué no te vienes a Bogotá? Eso fue hace 12 años, más o menos. Yo me voy a independizar de mi hermano y ayúdame con la tienda y todo eso. Y listo, me vine para Bogotá. Y ahí empecé ya la especialización ahora sin más de lo que tiene que ver con los trajes de hombre y en este caso de smoking aquí en Bogotá. Ahora, platíquenme la parte de empresa. Entonces, tú ya estabas desarrollando algo que te gustaba mucho. Tenías una formación de maestría, digo, de administración de empresas. Y cómo fue eso de empezar a trabajar y tener la otra parte, empezar a tener empleados, empezar a tener compromisos que no tienen que ver con la boda, ¿no? Que tienen que ver con pagar la luz, como pagar el gas, como contratar gente, etc. Yo como empresario colombiano, dejo una experiencia y montar algo o crear una empresa es fácil. Tú la puedes crear en un papel y no pasa nada. Pero es mantener una empresa, mantener todos esos costos fijos y llegar a ese punto de equilibrio es lo complejo. Entonces, cuando yo estaba aquí en Bogotá con este amigo y todo, ahí fue cuando yo decidí independizarme y montar lo propio. Entonces, comencé con un local pequeño ubicado en Bogotá. Ahí es en donde nace Sergio Pizarro. No, todavía no nace Sergio Pizarro. ¿Todavía no? No. Ahí nacía era el tema de el alquiler del smokey, el alquiler de un traje de calle. Todavía el Sergio Pizarro no había nacido. De hecho, la experiencia de Sergio Pizarro es... ¿Cómo se llamaba? En ese momento se llamaba alquiler de trajes para novio y accesorios. Y chao. Punto com. Alquiler y venta. Porque ahí la venta no era mucho, pero digamos que el fuerte del alquiler es por ahí empezó a nacer el venta. Se llama alquiler y venta. Trajes de smokey. Bueno. Cuando yo me quiero independizar y comienzo lo que tú estás diciendo, Manuel, que es lo chévere de toda esta historia. Bueno, hay que pagar empleados, hay que pagar un lugar en arriendo, hay que pagar servicios. Hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que el alquiler del smokey no lo daba todo. Entonces empecé a fortalecer la parte de la venta de los vestidos. Pero la venta de los vestidos a nivel general. Entonces empecé a competir con todo. ¿Qué me refiero con todo? No smoking, sino chaquetas, un vestido formal. En ese momento no estaba ubicado en ese tipo de venta a dónde iba a llegar. Pero empecé a encontrar que en todo ese sector de las bodas, los novios eran los que estaban un poco como ahí, como al mar de todo. Todo olvidado. Entonces sí, llegaba a la caravana de los... Toda la atención era para la novia. Para la novia y los damos de honor, en este caso los padrinos de la corte. Pero el novio llega y, oye, Benny, ¿y tu vestido? No, no sé, Sergio, ¿qué tienes? Tengo este vestido y este vestido, pero en alquiler. Ah, bueno, yo me pongo ese. Pero entonces al novio siempre era el alquiler, el alquiler. Pero, por lo que tú me preguntabas ahora, pero el negocio necesitaba nutrirse. Necesitaba tener flujo de caja para poder mantener unos empleados, un arriendo, para estar tranquilos. Lo que a veces en Sudamérica nos pasa, que no está la constante. En Sudamérica hay meses buenos, meses malos. Meses buenos. Entonces, ¿qué me van a nutrir? La venta. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, el novio es el importante y es el que me va a apuntar. Que es un nicho que en ese entonces... Y bueno, ahorita todavía tiene mucho potencial, ¿no? Como que todavía hay mucha área de trabajar con el novio. Porque hay poca competencia, pues. Entonces, sí, exactamente, poca competencia. Digamos que el novio lo que quiere es hacer es esto, es tener una experiencia de su traje. El novio conmigo la está encontrando. Entonces, ¿cuándo nace el Sergio Pizarro? El Sergio Pizarro nace hace unos tres añitos, dos años y medio más o menos, cuando decidí realmente irme a ese nicho de mercado del novio. Especializado. Entonces, ya no voy a pensar más en alquilar o en rentar, como ese nombre lo establecía aquí en Colombia, como renta. Todo el mundo aquí le decía alquilera, alquilera, alquilera. Dije, no, yo voy a rentar. Porque entonces yo voy a dejar de ser el volumen y voy a dar el exclusivo que es renta. Entonces, ahí ya se para esa línea. Y el Sergio Pizarro dije, no, vamos a darle el toque como los grandes diseñadores colombianos, que son muy reconocidos a nivel mundial. Dije, no, mi nombre. Y un profesor me dijo un día en la universidad, en una clase de mercadero, Sergio, cuando usted vaya a hacer algo en su vida de un producto, explote su nombre. Ese Sergio Pizarro suena bonito para lo que usted necesite. Suena exclusivo. Suena bonito. Yo en ese momento decía, bueno, sí, ¿qué será? Entonces, hace dos años y medio, cuando conocí a mi esposa, que estaba hecho, de hecho, ella haciendo una maestría en marketing en Barcelona, ella fue la que también me ayudó a impulsar esa parte. Me dice, oye, amor, ¿por qué no Sergio Pizarro? No, Dios, Sergio Pizarro. Vamos a especializar eso. Y nace, ya marca, Sergio Pizarro. Y es que es algo bien importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita, algo que no tiene nada que ver con vestidos, pero tiene todo que ver con la tecnología. Hoy, por ejemplo, tú puedes llegar a cualquier ciudad y en cualquier ciudad, en máximo 10 minutos, y con el apoyo de tu teléfono celular, tú dices, ¿cuál es el mejor restaurante alrededor de donde estoy yo? Te toma como máximo 5 minutos. Pero mañana, ¿qué es lo que va a pasar con las tecnologías que vemos como inteligencia artificial y como el uso de la voz? Eso no te va a tomar 10 minutos, te va a tomar 10 segundos. Hola, Alexa. Hola, Google. ¿Cuál es el mejor restaurante? Y entonces, ahí es en donde se vuelve bien importante porque es muy diferente a cuando dices, oye, ¿cuál es el McDonald's? ¿Dónde está el McDonald's más cercano? Oye, ¿dónde está la tienda Sergio Pizarro más cercana? O sea, ahí es en donde la marca, mañana la marca va a ser lo más importante. Todo lo demás va a ser commodity. Exacto. Mis clientes, en este momento, nuestros clientes, los clientes de la marca son eso que tú acabas de decir. Vienen de una tecnología, vienen de un Google, vienen de unas redes, vienen de los dispositivos que ahorita son inteligentes, obviamente, y van a buscar traje de novio. Sergio Pizarro aparece. Sergio Pizarro aparece en Bogotá. Sergio Pizarro aparece en Cartagena. Y tú ya has hecho así como que la exploración de preguntarle a Google, ¿trajes o renta? Y además de que apareces tú, de que empiezas a ver. Déjame contarte un poco de eso. Hace cuatro años atrás, digamos, eso de ser un administrador de empresas o tener uno como ese pensamiento innovador y dinámico, ¿a dónde va el mundo? ¿a dónde van a llegar todas estas tecnologías? Yo dije, ¿por qué no empiezo a invertirle a Google? ¿Por qué no empiezo con un sitio web? Pero lo hice bien. En ese momento la gente, o amigos muy cercanos, que no sabían que iba a llegar todo este boom de... Digamos que en ese momento no pensábamos, hace unos cinco años, que todo el mundo iba a tener datos, que todo el mundo iba a estar... Hace cinco años había existido algo que se llama la sección amarilla. Ajá. Y la sección amarilla en ese momento era el Google, ¿no? Entonces... Era... Si tú querías un comercio, era un libro de ese tamaño. ¿Aquí en Colombia existe eso? No, el Google, no. Era publicar, se llamaba acá. Páginas amarillas. Páginas amarillas. Era un libro como de, al menos en México, como de 1500 hojas y cualquier persona, yo creo que más de 50, 60 años, jamás hubiesen pensado que eso iba a dejar de existir. Pero te quiero traer un punto clave ahí. Cuando los que comenzamos con ese público, con esas páginas amarillas acá en Colombia, sabíamos que habían dos cortes en el año. Marzo y septiembre o octubre, cuando tú podías publicar, porque ese libro lo imprimían dos veces al año. Entonces, cuando tú comenzabas con una empresa, con un negocio, hombre, ¿ahora cómo voy a hacer para aparecer? Tengo que esperar hasta que llegó marzo, octubre, y la inversión era súper alta. Tú tenías, yo casi a pagar avisos, en esa época, de 6 millones de pesos. 2 mil dólares. O sea, eso era mucho dinero. Entonces, cuando comenzó, es la evolución de la tecnología, yo dije, no, voy a invertirle a un sitio web. ¿Y de qué año estás hablando? Eso estoy hablando hace, estamos en el 2019, 2013, más o menos, 2014. Porque entre el 2010 y el 2013, que recién empezaron a salir, en América Latina, empezaron a salir las posibilidades de poder comprar anuncios en Google, eso convertía con menos de 10 centavos de dólar. Yo tenía un blog personal, una página de blog personal, y creo que le invertí menos de 10 dólares y empecé a tener un tráfico así de 4 mil visitas al día. No vendía nada, lástima. Pero eso era una conversión de locura. Pero y eso debe estar ahí todavía. Me refiero a todas esas palabras, todas esas cosas que tú escribiste, ahí debe estar. Ese es el punto, que uno nutre su ingreso a la tecnología es con el tiempo. Ha habido una evolución, o sea, los Google Ads, en el 2010, 2011, lo que hoy dirías TikTok o Instagram, antes eran los blogs. Sí. Entonces, yo lo que sé tener blogs también es que... Cuando tú tenías los blogs y a lo mejor tú ya tenías Sergio Pizarro, pues el Sergio Pizarro, independientemente del que el blog lo tires a la basura, Sergio Pizarro sigue. La marca sigue. Es independiente de la sección amarilla, es totalmente independiente de YouTube, de TikTok y de lo que vaya a existir mañana. Exacto. Entonces, ahí viene el tema. Entonces, yo empecé a decir, bueno, Sergio Pizarro, pero entonces, ¿cómo hago para que la gente me encuentre y no depender de las páginas amarillas, sino depender ya de una tecnología? Que un Waze lograra el punto y me ranqueara en el primer sitio. Que un Google, cuando coloquen novios, alquiler smoking, trajes el lino, me ranqueara. Y empecé a trabajar poco a poco con la ayuda de unos webmasters de Argentina, que ellos son los que trabajan toda la plataforma web, y ellos empecé a hacerme todo el posicionamiento orgánico. Un poquito. Después empecé con el Facebook, después con el Instagram, y a hoy, Sergio Pizarro es una marca que, desde Europa, desde Estados Unidos, desde cualquier parte de Colombia, va a buscar smoking y aparecemos en los primeros lugares de Google. Buenísimo. Espectacular. Ese es un sueño, y de hecho, Cartagena ha sido la respuesta a todo eso, porque Cartagena es el Miami colombiano, y todos los que se van a casar con una colombiana que están en el exterior, quieren casarse en Cartagena. Entonces, ¿cómo hacen para ubicarnos? Claro, claro. Y es que es muy importante ahorita, estábamos platicando de la parte financiera, empezábamos a platicar de contratar, empezábamos a platicar de impuestos, pero es que es tan importante para alguien que dirige una empresa, para un dueño de empresa, ser muy conocedor y muy ágil en manejar un TNL y manejar un Instagram. Mañana TikTok o mañana lo que quieras, pero debes de ser tan versátil que deberías poder manejar perfectamente bien un estado de resultado financiero, como las redes sociales. Exacto. En este momento tenemos personas que nos manejan las redes sociales, pero como todos comenzamos, yo lo comencé a hacer a las 10 y media de la noche, 11 de la noche. No, pero es que es bien importante que tú mismo lo hagas, porque entonces tú entiendes cuando tú contrates a alguien, le dices cómo. De hecho, aún todavía, las personas que nos trabajan en las redes sociales, nos escriben, bueno, la estrategia es esta, esta, qué palabra hace falta, qué tipo de imagen creen conveniente para esta semana, porque ellos ya, hay una esencia, pero de todas maneras hay que uno dirigirla. Uno tiene que dirigirla a su empresa, de todas maneras tiene que seguir. Bueno, pero retos, los retos, regresamos a la parte de los retos. Ok. Ya cuando dices, ok, tengo que contratar gente, tengo que pagar agua, los teléfonos, tengo que hacer impuestos, tengo que hacer la parte contable, tengo que tener todo en orden. ¿Cuáles fueron los retos más grandes? El primer reto, mantener un flujo de caja en las ventas, que fuera constante. Que eso fue en donde dices, ok, renta, hay que cargarlo mucho más hacia la venta. Exactamente, porque la venta te va a generar a ti mayores ingresos y tú con eso puedes pagar lo grande. Entonces, ahí fue el primer reto. ¿Qué, qué, qué producto me va a generar para poder pagar lo grande? No, el alquiler o la renta no va a ser por ahí, va a ser la venta. Ese fue el primer reto, mantener un flujo de caja. El segundo reto es, cómo las personas van a identificar un valor agregado, una calidad al producto que van a pagar. Porque si tú puedes vender, pero tú tienes también que vender algo muy bueno y que sea diferente a la competencia. Entonces, es generar una ventaja competitiva no imitable, que eso lo permite la universidad. ¿Qué es la ventaja competitiva no imitable? Que de todo lo que existe en el mercado, siempre va a haber algo en tu producto que no se puede imitar. ¿Y qué es lo que no se puede imitar? Esto que estamos haciendo. Es la experiencia con el cliente. La gente me busca es para hablar conmigo, no para comprar un traje. Yo les digo a mis clientes un traje lo pueden comprar en cualquier parte. De hecho, hablábamos ahora, replicábamos ese tema, lo pueden comprar por internet, lo pueden comprar por una aplicación. Pero no tienen esto, es conversar, tomarse un café y hablar sobre un traje, pero con la experiencia. Entonces, ese fue mi segundo reto. Y lo fui aprendiendo y lo fui bien para... Yo ahí te pongo el anuncio comercial. Nosotros tenemos un equipo, literalmente, que no son vendedores. ¿No? Ok. Todas las demás marcas le llaman promotor. Sí, sí, sí. Nosotros le llamamos Expertos Lanix. Expertos. Porque conocen perfectamente bien nuestro producto. ¿Pero qué es nuestro producto? Es un mega commodity. Es un celular, es una computadora, sí, listo. Pero nosotros apostamos a ciertas diferenciaciones tecnológicas que solamente un Expertos Lanix te puede... Las puede contar. Contar. O transmitir. Sí. Te puede traducir una unidad de estado sólido a temas como que, ¿sabes qué? Tú eres un creador, tú te metes muchísimo en el tema de redes sociales, quieres editar, ahora típicamente editas clips de 5 o 10 minutos, esto tiene una unidad de estado sólido que se traduce a que vas a poder editar así. Que el Adobe Premiere te funciona de maravilla para cargar y para exportar. Entonces, eso es bien, bien importante, esa diferenciación con base en el servicio. La necesidad y cubrir una necesidad. Y otro tema que nosotros también tenemos son justamente y le llamamos... ¿Experiencia Lanix sabes cómo nace? ¿Cómo nace? Nace como el concepto de que nosotros queremos acercarnos mucho más al cliente una vez que el equipo de cómputo o el celular ya está en las manos del usuario. Entonces, ¿cómo le llaman a otras marcas? Garantía, le llaman soporte, ¿no? Y típicamente cuando tú llamas y dices, oye, tengo un problema, no tengo la menor idea de cómo entrar a una página web que tiene algo seguro, te van a decir, ok, eso no es una garantía, chao. Nosotros te damos la asesoría y por eso dijimos, ok, lo que nosotros queremos es generar una experiencia y el nombre experiencia Lanix así nace. Es que los cléteres... A partir del servicio. Claro. Lo que nosotros vendemos es un mega comodito. Súper. Eso es lo que yo hago también. Ahí es en donde nosotros también tratamos de alinear esto, ¿no? Y después se convirtió en lo que estamos viviendo hoy porque también queremos justamente ver cómo podemos penetrar un poco más a la comunidad en general, cómo podemos aportar nosotros a Colombia porque hoy nuestro primer sistema como Lanix Colombia es Colombia y cómo hacemos que personas que tienen el potencial como Sergio Pizarro pierdan el miedo con base en experiencias como la tuya. Muchas gracias. Es decirles, oye, ¿cómo se hace? Empezando a hacerlo. Síguele, perdóname con la interrupción. No, no te preocupes. Eso está muy bien porque precisamente eso que ustedes hacen como Lanix es lo que yo también hago con mi producto y eso es lo que se está haciendo en el mercado mundial es trabajar con base en la experiencia y el servicio al cliente. Es cubrir la necesidad del cliente. Entonces, cuando el reto se cumple y yo logro mantener ya un flujo de caja para poder nutrir todos mis costos fijos, cuando ya encuentro una ventaja competitiva inmitable y puedo yo mantener una calidad y un valor agregado, el tercero es que los clientes reconozcan y que me llamen y que me digan Sergio, me sentí el mejor vestido de la fiesta porque era mi boda, cumplí mi sueño, mi esposa quedó guau cuando apenas me dio. Eso es el servicio que me hace estar aquí y que me hace sentir orgulloso y la pasión de lo que hago. Cuando un cliente te llama y te dice, como en el caso de ustedes con lo que hacen con Lanix, oye, qué buen producto, oye Sergio, que... Y te genera clientes que regresan. En voz a voz, el referido y el que también te ayuda a posicionar en las redes, el que te ayuda a posicionar en Google, el que te ayuda a posicionar en todos estos equipos tecnológicos porque ya la gente plasma sus experiencias en YouTube, en Instagram, en Google y eso es lo bonito, cuando tú empiezas a ver una marca que empieza a generarte esa sensación de que estás haciendo las cosas bien. Uno de los retos que seguramente tienes el día de hoy, ¿cómo escalas esa experiencia? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo empiezas a escalar? Y ahorita ya estás en Bogotá y en Cartagena. Próximamente Miami, si Dios quiere, estamos en un proyecto de expansión con unos inversionistas tratando ya de revisar temas como marca a ver si nos expandimos. ¿Cómo escalo? Trabajo, disciplina, constancia y ser muy estratégico. Estrategia desde el punto de vista como lo aprendí alguna vez en la universidad en una clase de estrategia que decía la estrategia debe ser como los anteojos al caballo, tú tienes que focalizarte. Así lo escaló yo. Yo me ubico, me enfoco y pongo un punto fijo y allá donde tengo que llegar. ¿Y cuál fue el punto fijo? Es cómo Sergio Pizarro se va a volver una marca pero que la gente la reconozca como un traje de novio. Cuando el que se va a casar diga, me voy a casar, ¿quién me va a hacer el vestido? Sergio Pizarro. ¿Y cómo le haces con el tema de la gente? Por ejemplo, la gente que está en Cartagena y Sergio Pizarro, la persona que está en Bogotá. De hecho, mi esposa en este momento se está encargando de todo ese tema. Es ardo, es una capacitación de cultura corporativa compleja, pero la gente ha reconocido el producto. Lo que tú me comentabas ahora de Lanes, no de promotores sino de personas que contaban una experiencia de Lanes y lo mismo es que la gente conozca el producto. Estamos también en ese mismo tema de que la gente conozca el producto, conozca un traje de novio, sepa qué es un traje de novio y nos ayuda superando con ese tema. Un aspecto también importante de lo que nosotros hemos aprendido tiene también que ver con que tienes que perder el miedo a tomar decisiones rápido. La velocidad también es lo que te ayuda a ganar. Sí, totalmente. Entonces, también ese es un cuesto. Da miedo, ¿no? Las primeras veces. Da miedo de que, oye, si voy a abrir, por ejemplo, Miami, la primera vez que lo empiezas a pensar y dices, oye, o si es el primer local que estás abriendo, le tienes mucho miedo a muchísimas cosas, pero pues ese miedo se diluye en el momento en que tomas el primer paso. Se empieza a diluir. pero si no lo haces te vas a quedar ahí. Sí. Uno puede quedarse en qué hubiera sido. No, hazlo. Es la única forma. Cartagena fue un proyecto muy ambicioso inicialmente porque no sabía, Cartagena, tierra caliente, quién va a comprar trópico, o sea, quién va a comprar un smoking. Y les cuento, Cartagena, la gente se casa más en smoking que aquí en Bogotá. Pero utilizan, supongo que otro tipo de materiales, ¿no? No, a veces no. Yo, si no más me equivoco, yo me casé con lino. Con trajes de lino, sí, son los trajes de trópico, digamos, de playa. Sí, sí, sí. El que está atrás, de hecho en el maniquí, es un traje que tiene tres mezclas, lino, algodón y paño. Pero bueno, digamos que los smoking siempre va a ser el traje clásico. La gente tiene una coyuntura con eso. Yo no me quiero parecer al mesero, pero yo les explico a mis clientes, es que no es un mesero, es que el traje más elegante, más especial, es un smoking. La diferencia la hace Sergio Pizarro. ¿Por qué? Porque yo hago un smoking diferente al staff, que puede haber esa noche. Ese es el tema. Generarle al cliente esa coyuntura. Cómo se siente a gusto, cómo se siente el mismo, ¿no? Pero con algo muy elegante. Que sea de él. Sí. Totalmente. Que sea de él. Que de pronto ustedes sus productos también lo tienen. O sea, para cada uno hay... Hay que generar una experiencia. Claro. Por ejemplo, yo compro un celular en la ley y de pronto no necesito que corra tantas gigas. No, yo necesito algo más sencillo. Por ejemplo, en mi caso, otros necesitarán más capacidades. Es exactamente lo mismo con los trajes. Y eso es lo que está África marcando mucho en el mundo de los productos y el comercio y el marketing, la parte digital, es que para cada uno hay un producto. ¿Qué palabra tengo yo para Sergio Pizarro? Personalización. Ya. Mis trajes son personalizados. Que ahí ya tienes la distinción de la marca, ¿no? Y la construcción de la marca. Que algo que... Los que siguen a Sergio Pizarro en redes sociales se han dado cuenta de que Sergio Pizarro como tal ha ido, cuenta que nos lo platicas también. Pues ha sido evolucionando. Supongo que en algún momento habrás manejado listas de correo electrónico que antes se abrían al 95% y ahorita no se abren ni al 5%. Pero ha sido evolucionando y algo que van a notar en las redes sociales de Sergio Pizarro es de que ahorita estás muy, 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 muy con la tendencia de para hacer marca también hay que, por ejemplo, trabajar con influenciadores, de trabajar con experiencias propias. Antes, una red social en Instagram para una marca era un diseño que hacía un usuario, o sea, literalmente se ponía a hacer algo como un diseño gráfico y esto era lo que pegabas. Ahorita eso ya no funciona, no convierte tan bien. Lo que quiere la gente es, mira, por la misma razón que las personas cuando hay un accidente en la 30 se detienen y sorenan y voltean, es la misma curiosidad que tiene uno que satisfacer también en las redes sociales. Quieren sentirse parte de, quieren sentir la interacción, quieren sentirse cercanos y es lo mismo que hacían los abuelos, ¿no? Ellos preferían comprar en la tienda de la esquina para hablar con el tendero. Para hablar con el tendero. Para hablar con el tendero cuando abría su cuadernito y anotaba sus cuentos. O porque se sabía todos los chismes del barrio, ¿no? Sí, sí, total. Entonces, es lo mismo nada más que de una manera supremamente amplificada, ¿no? Y ese es un tema en escala de locura. Y ese es un tema que ahora está pasando mucho con las redes sociales del cerro y bizarro. El tema es que ven una fotografía, ven una historia y la gente por direct nos escribe y nos dice oye, qué chévere ese traje. Oye, qué chévere. O cuánto vale o cómo puedo para adquirirlo. Entonces, empieza una interacción sin necesidad de ir a una tienda, pero desde una red social se genera ya un contacto con el cliente y hay clientes que han hecho todo el proceso. Nos han encontrado por una historia, por una red social, por un direct y comenzamos todo un proceso y llegaron a la tienda y se han vuelto clientes de la marca. Y entonces, tu trabajo con influenciadores, ¿cuándo se te ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo nació? Bueno, realmente, ese trabajo, como te comentaba, mi esposa hizo la maestría en Barcelona y fue más de mi esposa realmente. Cuando empezamos ya nosotros con nuestro proyecto, ella me decía, bueno, ya aquí, ya tienes o tenemos todo montado en una página web, en una red, pero esto hay que empezar a alargarlo un poquito más, hay que empezar a darle un poco más peso. Entonces, se empezó a generar ya el concepto de trabajar con exploradores, youtubers, empezar a revisar qué tipo de marcas son las que nos pueden jalonar con los hashtags. Entonces, empezar a hacer un estudio que es el que hablábamos ahora, que uno como empresario es el que tiene que ser uno mismo, inicialmente. ¿Y cómo lo hicieron? Porque, yo digo, nosotros algo que hemos compartido yo creo que en varias experiencias en Lanix es, ¿cómo, por ejemplo, yo tengo un sueño? Sí. Yo quiero ir a la NASA, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría yo empezar a conocer cómo es el ambiente? ¿Cómo podría empezar a hacer actividades? Pues, la manera incluso más sencilla es directamente a alguien que sea el director de la NASA. Hoy tiene una cuenta de Instagram, el director de la NASA y tú le puedes enviar un mensaje directo y a lo mejor no te contesta, pero a lo mejor sí. ¿Y qué periodistas intentándolo? Nada. Entonces, nosotros incluso empezamos a trabajar también un poco, estamos pisando el agua, estamos tratando de, estamos tratando de encontrar, por ejemplo, la historia de creadores de contenido, pero detrás de la foto o detrás del video, ¿no? Ok. Porque muchos dicen, ah, influenciador, qué bonito se ve, qué fácil la tuvo, qué suertudo. No, trabajó muchísimo, pero muchísimo y esas son las historias que nos encanta contar y cómo trabajamos y cómo encontramos el premio en influenciador. Hola. Empezando a escribirles. Entonces, ¿cómo empezaron ustedes? Eso, igual. Igual. Empezar a mirar stories de gente muy reconocida a nivel mundial de lo que tiene que ver con moda. Empezamos a ver esa gente qué testeaba o qué palabras usaba o qué hashtag usaba. Pero eso fue un trabajo noche tras noche, mañana tras mañana y revisando y haciendo un checklist de todas esas palabras y ahí empezamos nosotros a descubrir por dónde nosotros como Sergio Pizarro podíamos colocar un contenido o una fotografía pero que el público también lo reconociera. Y así hemos logrado tener ya reconocimiento a las redes sociales. Ahora, obvio, con una ayuda ya después empiezan con un YouTube, por ejemplo, Santi Imagia que es un YouTuber muy conocido con Kika Nieto nos ayudaron con muchas menciones. Entonces, empieza ya la gente a reconocer, hombre, ya tú le hiciste un vestido a Santi Imagia, le hiciste un vestido a otra persona. Entonces, ya empieza también a generarse una cultura de que los famosos o las personas que están ahí consumen la marca de Sergio Pizarro. Pues nosotros, mira, error, en el 2010 abrimos nuestra cuenta de YouTube, no hicimos nada porque no sabíamos qué hacer porque decíamos que todo tenía que ser mega perfecto en edición y todo. Empezamos a crear contenido en el 2018. El canal existía desde el 2010. A partir de ese aprendizaje, nosotros decidimos, por ejemplo, abrir TikTok de inmediato, abrir LinkedIn de inmediato y la conversión de LinkedIn y de TikTok es una locura. Seguidores, no tenemos ninguno, pero la cantidad de vistas que tenemos en TikTok es una locura y no bailamos y no hacemos lip sync ni nada de ese tipo. Entonces, anímense, nosotros tuvimos miedo, nosotros nos decidimos hacer. Igual que también Sergio Pizarro se decidió hacer y te felicito muchísimo por el trabajo que has hecho. Esperemos que se repita, que la próxima también nos involucre, que nos traigas a tu esposa y que nos cuente la historia completa que sería muy, muy, muy genial tener esa parte de la historia. Pues, gracias por estar acá en el Pericel Lani. A ustedes por la invitación y súper. Y es hora de darte la herramienta especial que tenemos para todos los invitados. Cuando terminamos, les pedimos que utilicen la herramienta especial para que nos dejen una pequeña nota. Puedes tomar cualquiera que te guste de por ahí y dejarnos un pequeño mensaje. Entonces, la palabra que decía y que te comentaba ahora, personalización. Encierra todo. No tanto una frase, sino es que todos hagamos no solamente para comprar en nuestras casas, en nuestras vivencias, es algo personalizado. Lo voy a colocar, ¿ok? Buenísimo. Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a Cami, a David que está acá. Y les deseo muchos éxitos también. Gracias, gracias. Un gusto tenerte. Gracias. Bueno, ahora sí, es hora de que les pidamos que hagan la rutina de redes sociales. Los likes no tienen la menor idea de cómo ayudan, entonces les encargamos muchísimo el like a este video y pues ya saben que estamos en redes sociales como LinkedIn, como TikTok, como YouTube, en Twitter también, casi nunca menciono Twitter, en Instagram y hasta en Twitch estamos. Entonces, síganos en todas nuestras redes sociales, deditos, suscripción, etcétera. Gracias. Mis redes sociales, fácil. Primero, mi página web principal, sergiopizarro.com.co. En Instagram nos pueden encontrar como sergiopizarro Tienda de Novios, Facebook y Twitter también como sergiopizarro. Hasta luego. Hasta la próxima. Bye. Tienda de Novios, Tienda de Novios,